Falamos, Nalderíques de Asturias, de los incendios que están asolando Asturias. Y en este caso vamos a dar un paso más allá, porque lo que queremos es hablar de las causas y las consecuencias. ¿Por qué pasan estas cosas en Asturias? Y para ello, acompáñanos a través de la línea telefónica José Manuel Lago Méndez, que es representante de Colosistes Nación, el Consejo del Fuego en Asturias. José Manuel, muy bones, gracias por atendernos. Hola, muy bones, gracias a vosotros. Cuéntanos un poquitín, porque no es lo que queríamos aquí en este programa de los servicios informativos de Nalderíques de Asturias, y es afondar Nescauses. ¿Por qué? Ya pasó fallo unos años, ¿por qué pasa estas cosas en Asturias? Bueno, en Asturias tenemos que tener en cuenta que el 80% de los juegos que hay son producidos para generar pastos para el ganado. Eso está constatado así, en las investigaciones que llevan las BRIPAS, que son las brigadas de investigación de incendios de Petipau de Asturias, desde hace ya 15 años. Ya los informes de la Fiscalía de Medio Ambiente, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, así lo avalan también. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener presente, que el 80% de los juegos que se producen en Asturias tienen como origen la generación de pastos para el ganado. Y luego hay otro momento importante, que lle lo que pasó fallo un año, cuando en la Junta General del Principado todos los grupos políticos, excepto Podemos, votaron a favor de modificar la Ley de Montes. La Ley de Montes para que las zonas que se incendiaran se pudieran pastorear en ellas. Eso significó que, a partir de ahora, los que prenden fuego al monte, por generación de pastos, van a tener carta blanca y van a poder meter al año siguiente ya, o a los seis meses, cuando salga la hierba fresca, van a poder meter el ganado. Entonces, aquí lo que tenemos, ya no hay responsabilidad sin precedentes por parte de estos grupos políticos que rebajaron las medidas de lucha contra los incendios, cuando lo que en realidad deberían haber hecho era lo contrario, es decir, reformarlas para que no suceda lo que estaba sucediendo en estos momentos. Porque esto también pasó fallo un año cuando se modificó la ley. O sea, hay un año, también hubo otra leada de incendios de la hostia. Nada, inmediatamente modificarse la ley, dispararon los fuegos y ahora, pues, vamos en igual. Entonces, estas dos situaciones, por un lado, que lleva a generar pastos, y por otro lado, que se modificó la ley, permitiendo que pastoreen lo que queman, pues, hizo un cóctel ahí explosivo y es lo que está trayendo estas consecuencias que estamos viendo ahora, estos días. Claro, José Manuel, porque estamos falando y falase mucho de que estos incendios, vamos, el 80% o más son provocados. Sí, sí, no, sí, 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 no, no, o sea, aquí fuegos de origen natural, nada, no llegan a un 1%, teniendo en cuenta que de origen natural son, pues, por rayos, no hay prácticamente ninguno, el 80% son impresionados para ganado y luego, pues, hay otro 20% ahí de porcentaje que lleven, pues, o bien negligencias, o bien pirómanos, que son los pirómanos y la gente enferma, ¿no?, que pongo al monte por ver el espectáculo, o por venganzas otro vecino, o por venganzas contra la visión, o también por temas de caza, aunque estos hay muy pocos, o, bueno, hay una serie de casuística dentro de ese 20%, pero, vamos, intencionados son todos, es decir, que el monte no prende solo por generación y combustión espontánea, tiene que haber un poco, una cerilla, un mechero, si prende fuego, eso está claro. José Manuel, ¿y por qué todos los grupos políticos, excepto Podemos, camudaron esa llei de montes? ¿Qué intenciones hay detrás? Porque, bueno, estamos viendo que esto lleve un desastre natural brutal, ¿no? Sí, sí, bueno, por populismo barato, porque hay una presión, un lobby hay del sector ganadero, un lobby que, además, no hay, vamos, no creo que la mayoría de los ganaderos quieran ese tipo de cosas, sino que hay un lobby que tiene mucha capacidad de, bueno, tal, y por populismo, por populismo para sacar cuatro botucos por los pueblos, pero que, además, ahora está volviendo ellos en contra, ¿entiendes? Porque, claro, ellos lo que menos quieren, ya que ahora, desde, pues, ecologistas y tal, estamos señalando esa modificación de la ley como uno de los grandes responsables de lo que está pasando, pero hay que decirlo así de alto y claro, que es allí una de las razones fundamentales de lo que está pasando, y que tienen que volver ellos en contra, eso es lo que hicieron, porque, vamos, es de una irresponsabilidad total y absoluta. Claro, aparte... Puro y duro, populismo barato. Claro, claro, por eso, nos nadle diques de Asturias, queremos contar estas cosas que muchas vegades no se cuenten los grandes medios de comunicación, y en este caso, José Manuel, también, estamos hablando de un desastre natural, porque el FOU amenaza la reserva de Muniechos en Cagas del Narcea, quiero decirte que estamos hablando de algo, no tuvimos la oportunidad de conocerle, y que le llamos Perellí de ese mes en cuando, y, vamos, que eso pase, y, vamos, para hacérselo mirar, como se dice ahora modernamente, ¿no? Sí, sí, ya entró, ya entró, ya entró en Muniechos, entró por la Vilecha y Ataman amenazándonos de Valdebueix, pero, bueno, aunque no voy a entrar en la Vilecha, está quemando Dagaña, está quemando Monasterio, está quemando Charón, está quemando Xeroiro, bueno, zonas que también son del Parque Natural de Fuentes del Narcea, aunque no sean Muniechos y que tienen unos valores naturales, pues, semejantes a los de Muniechos, la naturaleza, lógicamente, no entiende de fronteras, es un, quiero decir, de este árbol para allá, ya yo soy el oso, ya soy el uruguayo, ya no sé qué, ya era un paso, porque ya no llevo Muniechos, no, o sea, el daño ambiental, absolutamente brutal, no solo Muniechos, sino en todo el contorno, en toda la zona sede, o tan quemando, bueno, cantadores de Uruguayo, tan faisan, que le llamamos el Burcán, no es bueno, la de mi madre. Sí, sí, no, y una cosa grave, por eso queríamos hablar contigo, porque, aparte de eso, José Manuel, tiendese a falar y a decir, bueno, que son las condiciones que le mate, que es la calor, estas cosas, que si el viento del sur, pero, bueno, al final, hay muchas otras consecuencias, ¿no?, que hay muchas razones para que pasen estas cosas, ¿no? Sí, hombre, claro, pues todo eso, y son factores necesarios para que esto se desencadene, porque si no hay viento, si no hay baja humedad, si no hay combustible, no sé qué, no crema, pero, bueno, tiene que haber un mechero. Luego, otra cosa también que es importante destacar, y es el tipo de vegetación que estamos teniendo en Asturias, cada vez más eucaliptos, y que hay más eucaliptos que están sin cuidar, la mayoría de ellos, y eso, bueno, es una bomba de relojería, ¿entiendes? Eso, uff, la... Sí, eso prende muy fácil, ¿no? Claro, y luego es muy complicado de apagar, tú tienes un falleo, tú tienes un abedular, tienes no sé qué, eso tiene mucha más humedad y mucho más difícil que en el fuego, pero en los eucaliptos y en los pinos, eso, bombas incendiarias, vaya, uff. Sí, sí, que eso tiene... Lo que también falase y acusase muchas vegaes, y esto, que no hay los medios necesarios después para pagarlos, ¿no? Que tampoco, o sea, no se previene a lo primero y después cuando vienen enriba y de todo, échase todo el mundo les manes a la cabeza, ¿no? Claro, claro, sí, sí, no hay, claro, claro, claro. Es que, bueno, además esto, claro, esto luego habría que tener también, pues eso, tomar, pues bueno, medidas de prevención. Si sabemos que el 80% de los fuegos y es para generar pastos, pues lo que habría sería que ofrecer y usar los vanaderos, de forma consensuada, negociada, dialogada, etcétera, pues alternativas, ¿no? A ese, pues desbroces, quemas controladas, creación de pastizales, etcétera, etcétera, para que no tuvieran necesidad de prender fuego al monte para generar pastos. Y luego, por supuesto, lo que queme es un acotago al pastoreo de todo esto. Y luego el tema de los servicios de extinción, que claro, cuando te vienes a la edad estas, aunque tengas mil bomberos, no es que te desborda, te desborda, hasta que no puedes tener, no vas a tener una plantilla de todos los mil bomberos contratados en la edad entero para tres o cuatro días, o una semana o quince días al año. No tienen pies ni cabeza. Claro, ahí lo que hay que ir a prevención, una prevención de este tipo, sobre todo, porque sabemos que por generación de pastos, por eso que hay que hacer alternativas también negociadas y consensuadas y tal con la gente de los pueblos, no solo medidas, bueno. Claro, hay que trabajar todos esos aspectos y no cuando te vienen arriba eso de estar desbordado. Claro, claro, claro. De hecho, a ver, el Principao, que lo elaboró, lo induró en ese abril, tiene un plan, una estrategia de prevención y lucha contra incendios forestales que 2013-2017, que contempla todo esto. Hay un documento muy amplio de varios cientos de páginas, muy trabajado, muy bueno, muy bueno, la verdad. Hay un documento con cual y el problema. Después, que todas esas recomendaciones que se están dando ahí, después de estudiadas, después de analizadas, no sé qué tal, que no se están cumpliendo por parte del Principao. No sea que tengas lo teórico, digámoslo así, las medidas, las frutales, pero si después no las estás aplicando. Todas estas medidas vienen muy contempladas, muy detalladas y muy bien explicitadas en ese documento de trabajo, pero luego el gobierno no está aplicando. Sí, claro, pues cuesta a ellos aplicar. Pues más nada, José Manuel Lago Méndez, como decíamos, representante, Colosisteis Nación, el Consejo del Fueblo de Asturias, queríamos esta entrevista para afondar lo que está sucediendo en Asturias, aquí en Alderíques y ver las causas y las consecuencias. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo. Muy bien. Venga, muchísimas gracias a vosotros. Venga, hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!